ok este es el vídeo número el vídeo número 156 del curso de flet seguimos adelante en esta ocasión aprenderemos acerca del control pilot pot podemos avanzar a esa sección en qué consiste este tipo de botón los botones con relleno tienen un impacto visual superior se ha congelado la grabación estaba diciendo que este componente es el más visible si se compara respecto al componente fillet bot es el que tiene más impacto después de flotting action bot listo aquí básicamente hay tres botones con esta apariencia podemos cerrar todas estas pestañas y crear a ver aquí en botón una carpeta que diga fillet bot hay un archivo para representar el módulo vaya limit.py y un archivo demo 01 fillet bot.py entonces aquí podríamos incluir un cómic listo e inicio demostración fillet bot control enter control p importamos flet con el alias flt desde flet importamos todo esta sería la función con el parámetro page podríamos colocarle un título fillet button y agregar digamos tres botones entonces primero aquí se le sería sería filet botón abrimos y cerramos paréntesis el texto será primero no hay nada más luego viene el botón que ocupa la segunda posición de arriba hacia abajo de y el botón abrimos y el texto tercero y agregamos un icono el icono act cerramos paréntesis esos cuatro botones se agregan a la página btn primero btn segundo btn tercero si este es si este es el archivo que se está pasando como argumento al comando python entonces ejecutamos la aplicación listo entonces abrimos la consola esta vez vamos a fillet button listo presionamos enter para ejecutar y esta es la apariencia de esos botones no tienen el efecto de presionado no da la sensación de que se han presionado solamente aparece el cursor de mouse que indica que podemos interactuar con ese elemento los fillet button tiene propiedades como autofocus content icon icon color style text etcétera y además eventos para click para sobre sobre pasar digamos ubicar el mouse encima del control y realizar alguna acción y también detecta la pulsación extendida en el siguiente video aprenderemos acerca de fillet tonal button ok dejamos hasta este punto todo 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 Gracias.